No, nos gusta más que llegue este día el viernes y tener agenda cultural, a ver qué vamos a hacer este fin de semana. Por eso lo presentamos a Alelo Aiza, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto verlo llegar. Ya uno sabe que llegó el fin de semana. Aparte del historario, que ya nos estamos por ir. Y verlo así en composé. Estamos en composé. Hasta el mate. Hasta el mate. Hasta el mate. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Mucha actividad en Fundación? Mucha actividad para este fin de semana y ya para arrancar la semana que viene con el Festival Internacional de Percusión. Ay, sí es verdad. Me traen una lapicera. Ya empezamos a agendar. ¿Empezamos con la primera recomendación? La primera recomendación es para hoy viernes 23 de junio a las 21 horas en el Auditorio Ciudad de las Artes, que está en Rivadavia 2263 de Roca. Va a estar presente el pianista y compositor argentino, Julián Peralta, especialista en tango, que va a actuar con el grupo de tango de Fundación Cultural Patagonia y con la orquesta típica de alumnos del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, del IUPAC, que formó en un seminario que estuvo brindando desde el martes hasta hoy. Así que, bueno, una propuesta muy interesante para todos los amantes del 2x4. Van a tocar tango de todos los tiempos, incluidas muchas composiciones de Peralta, que es un referente a nivel nacional e internacional. Eso es hoy a las 21 horas en el Auditorio Ciudad de las Artes. Las localidades las pueden adquirir en la Secretaría de Fundación, en Rivadavia 2263, de 8 y 30 a 12 y 30 y de 14 en adelante. Bien, ¿nos podemos escuchar un poquitito? Claro que sí. El dolor se instará para siempre. ¿Dónde está la luz? ¿A qué se prometió? Eso, le preguntamos a todos a que participen y se acerquen. Exactamente. Bueno, hay más actividades. A ver. Bueno, y el Festival Internacional de Percusión, que ya este año muy felices cumplimos los 15 años y que en realidad, como este año decidimos hacerlo más federal, ya empezó el 9 de junio porque ya estuvimos presentes en Florencio Varela, en Córdoba, en Rosario y este miércoles en el Teatro Colón. Cada día en esos lugares se realizó una propuesta intensiva con clases maestras y con conciertos al final. Y bueno, hoy viernes, 23 de junio, a las 21 horas, estará esa persona que tienen imágenes, que es Ted Pilsecker junto a John Gutton de Estados Unidos y también Hugo Fatoruzo y Barrio Sur de Uruguay, junto al Grupo de Jazz y el Ensamble de Percusión de Fundación Cultural Patagonia, van a estar actuando en el Cine Teatro Español de Neuquén. Qué lindo. Las localidades anticipadas las pueden adquirir en el mismo cine o en todo música. Y para aquellos que no puedan asistir a Neuquén, mañana tienen la posibilidad, mañana sábado 24 de junio, de ver a Hugo Fatoruzo y Barrio Sur, acá en Roca, en el Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia, ahí lo tenemos a Fatoruzo, que es en San Luis 2085. Es una muy importante posibilidad para conocerlo a este gran artista uruguayo y porque aparte Fatoruzo y Barrio Sur no se van a quedar para el festival que comienza el martes, así que bueno, aquellos que les guste, tienen la oportunidad mañana de verlo a las 21 horas en el Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia, acá en Roca. Qué lindo, también lo escuchamos, a ver. Qué lindo. ¿Se compromete un viernes de estos próximos, cuando usted quiera traerme a alguien así de fundación, con musiquita, como para despedir la semana así bien arriba? Claro que sí, claro que sí. Después nos consultamos con producción, pero yo charlando así entre nosotros. Me parece que no va a costar, pero bueno, aunque sea podemos traer un grupo reducido. Claro, sí, si no le digo que nos vaya a llegar a estudiar, pues se nos va a complicar con sonidista, camarón, con todo, pero algo discretito. Sencillito, claro. Bueno, hay más, ¿qué nos queda? Y nos queda ya la semana que viene, que seguramente estaremos presentes acá charlando, pero bueno, a partir del próximo martes 27 de junio y hasta el sábado 1 de julio, ahí tenemos un clip que recupera todos los años. 15 años, ¿ininterrumpidos? Y el festival internacional de percusión, ininterrumpidos, hace 15 años pensamos que era imposible que artistas internacionales vinieran a este lugar del mundo. Sí, uno decía que ambiciosos que son, decía de afuera. Y hay muchas anécdotas, por eso este año hay cuatro americanos que son Ted Pilsecker, John Gutton, William Morge y Jim Jacobson, que los invitamos nuevamente porque fueron los primeros en asistir de alguna manera. Sí, que llegaron acá y tenían miedo de que les pasara algo. No entendían nada, absolutamente. Y después, bueno, se terminaron enamorando de este lugar, así que bueno, festejamos los 15 años con todo. Para aquellos que quieren más información pueden entrar a nuestro sitio web, que es www.fcp.org.ar. Como siempre, clases maestras, conciertos, hay artistas de Estados Unidos, de España, Colombia, Guatemala, Chile, Brasil, Cuba, etc. Así que bueno, hay de todas las latitudes y como siempre terminaremos el sábado en el Espacio Cultural con un concierto gratuito y abierto con la presencia de todos los percusionistas. Muy bien, me encantó. Vamos a estar todos ahí disfrutando de este 15 festival ya de percusión. ¿Estuviste los 15 en las 15 ediciones? No, 9 llevo. ¿9? 9 llevo ya. Muy jovencito. Suficiente ya, suficiente. Me encantó, ya vamos a estar todos. Entonces participando la semana que viene les vamos a contar bien toda la agenda, el cronograma de actividades. Sale como siempre un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana.